Nuestra maestría es la única en el país y pionera en Latinoamérica. Contamos con profesores de talla nacional e internacional con gran experiencia en la temática de nutrición deportiva. Además, contamos con asignaturas diferenciadoras como nutrigenética y nutrigenómica aplicadas a la actividad física y el deporte, nutrición y lesiones deportivas e inmunonutrición, gastronomía nutricional deportiva y diseño de suplementos deportivos, asignaturas que enriquecen nuestro programa académico. Además, contamos con un centro de estudios avanzados en la parte de nutrición deportiva y antropometría que se llama SESNUTRAL. Nuestra maestría es una muy buena opción para que adquieras conocimientos en el campo de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte y lleguemos a otro nivel. SESNUTRAL